Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este su programa Enciende la Radio y Escucha a través de MG Medios. Yo me llamo David Barce y estamos muy contentos y me encuentro muy bien acompañada por mi queridísima Geraldine MG. ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí contigo David y muy entusiasmada por el programa que tenemos hoy. La verdad es que tenemos un programazo, vamos a estar hablando de la gente fea, vamos a estar hablando de gatos porque desde hace mucho me habían pedido que hiciera un comentario acerca de un trabajo de unos gatos que yo ignoré pero que ya me voy a ignorar y el día de hoy lo traigo y además como siempre Geraldine nos trae... Hoy les traigo sobre una película que acaba de estrenarse sobre un director que nos gusta mucho, de Quentin Tarantino. La verdad es que está bastante interesante el tema Quentin Tarantino, mi sanguinario Quentin Tarantino. Ya le he dicho yo en alguna ocasión que Quentin Tarantino y yo somos Rumi, entonces estaba muy emocionado cuando le dije que ibas a volver a hablar de él y de su nueva película que fue ovacionada a nivel mundial. Claro que sí. Así que bueno, vamos a estar platicando un poquito de eso, pero antes de comenzar el programa tenemos que recordarles como cada semana los medios por los cuales ustedes pueden estar en contacto con nosotros aquí en MG Medios. ¿Cuáles son ya? Claro que sí, nos pueden seguir en nuestro Facebook como MG Medios, en nuestro Instagram como MG-medios-121 y en YouTube como MG Televisión. Además de la plataforma del canal 121 de Mediacom donde los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde estamos transmitiendo para todos ustedes. Además de la plataforma Aulus Network que pueden descargar rapidísimamente en su celular, en su iPad, en su tablet, en su computadora y pueden vernos y llevar la señal del canal directamente a cualquiera de sus dispositivos móviles. Si no quieren ver mi horrible cara y prefieren escuchar las bonitas voces que tenemos, entonces descargan la aplicación TuneIn donde nos encuentran como Radio MG e igualmente lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana a las 10 de la tarde estamos transmitiendo para todos ustedes. Esas son las plataformas. Ah, y el WhatsApp también, el WhatsApp 462-157-4522 donde estamos al pendiente de todos sus mensajes. Y Geraldine está contestando, ella está guardando los fax que les mandan, todo, todo lo tenemos bien almacenado. Así que no hay pretexto para que no estén en contacto con nosotros. Claro que sí, siempre lo estamos leyendo y al pendiente de ustedes. Y vamos a comenzar el programa, vamos a comenzar con una canción que a mí me gusta mucho que nuestro producer no conocía pero que ya está conociendo, estamos escuchándola de fondo. Él es el gran Nail Diamond, la canción se llama Lung Philo Serenade y ahorita les platico por qué, porque tiene que ver con nosotros los pelos. Ahorita regresamos, esto es Enciende la Radio y Escucha. Geraldine MG. Rey David Barce, regresamos. Estamos de vuelta amigos, estamos de vuelta aquí en Enciende la Radio y Escucha y acabamos de ver y escuchar al gran Nail Diamond con la canción Lung Philo Serenade. ¿Por qué? Tengo una duda, tengo una pregunta, pero dime la verdad. Ok, te digo la verdad. ¿Alguna vez te ha gustado un feo? Yo creo que la belleza es muy relativa, David. Ah, o sea que sí le ha gustado un feo, o sea que te gustan puros feos. No, es que todos somos bellos a nuestra manera. No, la verdad es que creo que a Geraldine le gustan los feos, así que gente fea que está enamorada de Geraldine, manden sus mensajes, manden sus fotos para que Geraldine los vea y a lo mejor se enamora de ustedes. Hay un trabajo, hay un trabajo de un francés que se publicó en 1867 más o menos que se llama Cyrano de Bergerac. ¿Tú lo has escuchado? No, todavía no he escuchado. Cyrano de Bergerac fue un poeta francés que vivió a principios del siglo XIX, o sea a principios de 1800 y en realidad su obra no es tan destacada, o sea son poemas pues digamos como muchos franceses que hacen poesía. Lo importante es que más adelante en 1867 se escribió una obra de teatro acerca de su vida que se llama Cyrano de Bergerac, la obra. Bueno, es lo más importante que hizo, inspirar esta obra. ¿De qué se trata Cyrano de Bergerac? Bueno, se trata sobre, obviamente el personaje central es el poeta Cyrano de Bergerac y se trata sobre su vida. Él tenía el infortunio de ser bastante, bastante feo, tenía una nariz que parecía una zanahoria. Los retratos de la época en verdad lo retratan como, ¿no has visto los besitos de Harry Potter? Sí. Haz de cuenta, eso es. Y Cyrano de Bergerac se enamora de una doncella de Roxana, que es una doncella muy bella del pueblo, si no mal recuerdas en París. Eh, se enamora de Roxana, pero es demasiado, demasiado bella Roxana. Entonces, obviamente, todo mundo sabe que Roxana no le va a hacer caso a Cyrano porque Cyrano está muy gacho y Roxana está muy bonita. Y Roxana, además, está enamorada de un capitán que acaba de irse a la guerra. Y para la mala fortuna de Cyrano, cuando por fin tiene el valor para acercarse a Roxana, el capitán regresa de la guerra. Y entonces, él, Roxana, pues interesada como todas las mujeres, se voltea con el capitán y ignora a mi Cyrano de Bergerac y le destruye el corazón. La verdad es que Cyrano tiene las agallas para levantarse y decir, bueno, si no me va a hacer caso por lo que soy, me va a hacer caso por lo que sé. Y entonces empieza a idear un plan para conquistar a Roxana. La verdad es que es un plan bastante ingenioso y al final todo termina con Cyrano logrando enamorar a Roxana a través de la poesía. Porque al final de cuentas, Cyrano de Bergerac era un poeta. Entonces, escribe versos enormes, larguísimos, muy bellos para Roxana y logra enamorarla. Pero al final Roxana lo traiciona y decide irse con el capitán y le va muy mal en su vida amorosa, tanto a Roxana como a Cyrano. Es muy triste. Así que cuando un feo se te acerque, no lo rechaces, no seas mala bronca. Porque luego el karma. Porque luego el karma está muy cañón. Si te hacen poesía, disfrútala. A Cyrano le funcionó, logró conquistar a Roxana, aunque después Roxana lo mandó por un tubo. Pero bueno, esas cosas pasan. Pero la poesía aquí no la conquistaban. Exacto, es importante. La obra la verdad es que es bastante, bastante bella por todos los fragmentos de poesía que tiene. Si usted está enamorado de una chica que no lee, señores, compren Cyrano de Bergerac y leanlo. Porque ahí hay un montón de poesía que se pueden fusilar para enamorar a su querida Roxana. Aunque después los mande como a Cyrano por un tubo. Lo importante es que se rescata toda la tradición de la poesía francesa. Y que se enaltece la figura de Cyrano de Bergerac. Y nos hace entender la obra de alguna manera que el físico no es tan importante. Sino que además del físico está lo profundo, que es más trascendente en este caso, el uso que hace Cyrano de la poesía para poder enamorar a Roxana. Que creo que es algo más... Bueno, dímelo, ¿tú eres más eficiente que una belleza física? Sí, yo creo que sí. Este, como que el llenar el corazón es mucho más importante que lo físico. Ven, Geraldine es cursi, es cursi. Sí, esa es la recomendación literaria de esta semana, Cyrano de Bergerac. La verdad, es muy fácil conseguir un libro, está en internet, póngale Cyrano de Bergerac PDF y lo van a encontrar. Ya nuestro browser lo está buscando. Haces bien, haces bien, Cristian. Porque la verdad es que vale la pena, vale la pena aprender un poquito de Cyrano de Bergerac. Esa es nuestra recomendación. Ya la tengo en mi lista, David, en la que sí veo. En la lista de las cosas que sí vas a ver. Sí, en esa. Vámonos a ponerlos infantiles. ¿Cuál es tu película infantil favorita? Mi película infantil favorita, yo creo que es la de Hércules. Hércules. A mí también me gusta mucho esa película, pero no voy a hablar de Hércules, la verdad es que no me importa a tu gusto. Voy a hablar de otra película que se llama... Muchísimas gracias. Los aristogatos, así dejo de mucho los gatos. Me gustan mucho los gatos. ¿Cuántos tienes? Tengo ocho gatos. ¿Ocho gatos? Ocho. Y ya porque sí los reconozco a todos por su nombre y apellido. Sí, a todos. ¿A todos? Reconozco su maullido como mamá orgullosa. ¿En serio? ¿En serio? No puede ser. Yo ya sabía que tenía ocho gatos, pero no sabía que reconocían los maullidos. No sabía que se podía reconocer los maullidos. Bueno, vamos a ver un poquito de los aristogatos. Esta canción es una de mis canciones favoritas de películas infantiles. La canción se llama Todos quieren ser un gato jazz. Está muy divertida, está muy movida. Vamos a emocionarnos con los aristogatos. Y ahorita les platico porque esto es Enciende la Radio y escucha... Geraldine Mejel. Rey David Barce. Regresamos. Estamos de vuelta amigos, estamos de vuelta. Quien enciende la Radio y escucha ya acabamos de ver... Todos quieren ser un gato jazz de la película Los Aristogatos, interpretada por el gran Germán Valdés Tintán. ¿Qué te pareció? Me encanta esta canción y me encanta la película. Es muy buena. La verdad es que hay gente que no la ha visto. Mira, por ejemplo, ya nos acaban de decir que no la han visto. Hay que traer... Te la voy a regalar a mucha pirata porque la veas. La vamos a poner aquí. La vamos a poner aquí un día de fondo para que la veas y sepas de qué estamos hablando. ¿Por qué les pongo esta canción? Porque a principios del nuevo siglo, un periodista del New York Times de nombre Robert Darton hizo un trabajo que se llama La Gran Matanza de Gatos y otros episodios de la cultura francesa. Resulta que Darton se puso a investigar de dónde venían todos o cuál era el origen de los cuentos más importantes de toda la historia, como Caperucita Roja, como todos los cuentos de los hermanos Grimm. Y descubrió que en realidad los hermanos Grimm escribieron sus cuentos basados en leyendas que les habían contado a ellos de niños en Francia. Y empieza a investigar entonces cuál es el origen de todas estas leyendas. Y encuentra una leyenda que se llama Los cuentos de Mamá Oca. Mamá Oca es un personaje mítico, imaginario de la cultura francesa como... No sé, como aquí decir Pepe Pérez, que en realidad no existe pero todo el mundo ha usado esa frase. Algo así es decir Mamá Oca en Francia. Y Mamá Oca en teoría era la autora de muchos cuentos. Y entre los cuentos que encuentra, o el origen de Mamá Oca, encuentra una historia bastante, bastante particular y peculiar. Que se llama La Gran Matanza de Gatos. ¿De qué se trata? Bueno, resulta que en París, específicamente por ahí de 1830, la ciudad estaba llena de imprentas. Era la actividad más importante de París en ese momento. Y los talleres, las imprentas, eran talleres muy grandes, donde ocupaban a muchos obreros. Pero los obreros en ese momento no tenían derechos de jornadas laborales, ni nada por el estilo. Entonces lo que hacían es que eran muy explotados. Los obreros estaban obligados a trabajar 19, 20 horas al día. Las otras 4 o 5 horas que tenían disponibles, casi siempre las utilizaban para dormir. Pero para no perder tiempo en traslados, lo que hacían los dueños de las imprentas es que en la parte de adelante tenían una imprenta y en la parte de atrás tenían como cuartitos chiquitos donde los obreros dormían. Y las 4 o 5 horas los obreros se iban por atrás a dormir. Encontraron que más o menos en 1830 los obreros de una imprenta en París se iban a dormir a los cuartos de atrás, pero en los tejados había muchos gatos que se la pasaban maullando. Entonces no dejaban dormir a los obreros. En contraparte, del otro lado de la calle estaba la casa de los dueños de la imprenta, que era una casa muy grande, muy lujosa, donde no había gatos y los dueños sí podían dormir. Los obreros estaban muy enojados, muy, muy enojados, pero no porque los explotaran o porque no les pagaran. El disgusto de los obreros era que no podían dormir por culpa de los gatos. Entonces encontraron que dentro de los obreros había uno que era muy bueno para imitar el sonido de los gatos. Entonces le pidieron a este obrero que se saliera del taller y se subiera al tejado de la casa de los dueños para que en las noches maullara como gato y no dejara dormir a los dueños de la imprenta, como la manera de les quite. Lo hicieron durante una semana hasta que se fastidiaron los dueños y los dueños permitieron que hubiera un día donde no trabajaban los obreros, pero, más bien, no trabajaban en la imprenta, pero su labor era salir a la calle y buscar a todos los gatos posibles y los mataran para que los dejaran dormir, con la condición de que no tocaran al gato de la dueña de la imprenta, porque la dueña tenía una mascota que era un gato que se llamaba Gris, era el gato Gris. Entonces dijeron, maten a todos los gatos menos al gato Gris. Obviamente los obreros lo primero que hicieron fue ir a matar al gato Gris. Lo hicieron, se volvió tan caótica esa matanza de gatos que ese día que dieron libre en realidad se convirtieron en tres días y lo que hacían los obreros es que atrapaban a los gatos, no los mataban directamente, sino construyeron un patíbulo. ¿Sabes lo que es un patíbulo? ¿Has visto las películas donde hay como un escenario de madera con una cuerda para ahorcar a los pensioneros? Eso es un patíbulo. Entonces construyeron un patíbulo chiquito para que a todos los gatos que atraparan les hacían un juicio, les hacían todo el proceso, y al final los declaraban culpables y los ahorcaban en el patíbulo que habían construido para los gatos. Al final, cuando ya por fin se calmaron y ya habían matado a todos los gatos, descubrieron unos dueños que el gato Gris no aparecía porque ya estaba muerto. Entonces los dueños buscaron quién había matado al gato Gris, pero entre tanto caos, pues nadie supo y los dueños no pudieron castigar a los obreros porque nunca supieron quién había sido el que mató al gato Gris. Ese es, digamos, como la historia. En realidad lo que significó es que pues fue un triunfo, digamos, de los obreros sobre los dueños de las imprentas que en realidad eran los que explotaban a los obreros, pero en ese momento los obreros pudieron desquitarse de alguna manera matando a la mascota y nadie resultó castigado porque nadie supo quién fue. Y hicieron todo este juicio del patíbulo en forma de burla a los procesos legales que se llevaban a cabo en Francia a principios del siglo XIX. Esa es toda la historia. Y al final todos los gatos murieron, los obreros regresaban a su trabajo y nadie los castigó y fue un triunfo, digamos, simbólico entre el trabajo de los obreros y el trabajo de los dueños de las imprentas que eran sumamente explotadores con los obreros. No me gustó esa historia, David. La verdad es que me duele en el corazón, pero después de esto creo que se llenan de ratas, ¿no? Sí, después el papa, el papa, incluso lo mencionamos en la ocasión anterior, el papa decide sacar un comunicado donde dice que los gatos en realidad eran como un emisor del diablo, como alguien que te llevaba de la vida terrenal al infierno. Entonces decide el papa sacar un comunicado donde se pide a la población que maten a los gatos porque son emisarios del demonio. La gente católica los mata, pero los gatos se comen a las ratas. Las ratas tienen unas pulgas que si una pulga de una rata te muerde te da una enfermedad que se llama la peste negra. Como no había gatos, Europa se llenó de ratas, se llenó de peste negra y la mitad de la población de Europa falleció efectivamente. Por culpa del papa. Todo el origen está en Francia, en las imprentas. Así que ya sabes, si un día te fastidias de tener gatos, pues puedes construir un patíbulo y hacerles un juicio por lo que tú quieras. Mejor me los quedo y evito la peste negra y todo bonito, todo chulo. ¿Han visto ustedes los Simpsons? Hay una señora loca que está llena de gatos y así avienta todo y avienta gatos. Háganle cuenta. No quiero insultar a nadie, pero me suena, me suena esa historia. No sé dónde la he escuchado. Llego a la prepa. Llega su escloma y así de maestra, trae un gato y no. La verdad es que es muy agresiva Geraldine cuando de gato se trata. Esa es la historia de Revista del Trabajo porque ese es uno de las historias. En realidad el libro está lleno de muchas historias. Cuenta el origen de Caperucita Roja, por ejemplo, es una historia bien bonita y el origen de muchas de las cosas que nosotros tomamos como culturales el día de hoy y que tenemos por muy conocidas que se originaron en Francia en el siglo XIX. Y Robert D'Arton hace este trabajo que la verdad está bastante, bastante interesante. Así que se lo recomiendo, el libro se llama La Gran Matanza de Gatos y otros episodios de la cultura francesa del siglo XIX. El autor se llama Robert D'Arton. Está disponible en las librerías del Fondo de Cultura Económica aquí en Irapuatoyuna. Pueden irlo a buscar. La verdad es que se la van a pasar bastante bien con ese libro. Claro que sí, pues ya a buscarlo. Vas a ir a buscarlo. Claro que sí. Con se ha anotado en la lista de cosas que Geraldine promete que va a hacer y que nunca va a hacer porque me da el avión. Ahí está anotado este libro. En primer lugar. Así que bueno, esa es la historia, esa es la recomendación y pues vámonos a lo que sigue. La verdad es que ya me cansé de nada más verte, ahora quiero probar. ¿Tú puedes ver la siguiente canción? Ahora me toca. La siguiente canción se llama Física Moderna de el cantante Carlos Adnes para darle inicio a la parte bonita del programa. A la parte bonita del programa de por fin Geraldine nos va a platicar de algo interesante. La canción se llama Física Moderna. La canta Carlos Adnes. Carlos Adnes. Carlos Adnes. Chéquenla, es algo alternativo, está bastante interesante. A ver qué les parece. Ahorita regresamos. Esto es Enciende la Radio y Escucha. Geraldine MG. Rey David Barce. Ya volvemos. Estamos de vuelta en esto que es MG Medios con... Aquí en Enciende la Radio y Escucha con Rey David Barce. Y con Geraldine MG. Esta vez les vengo a presentar un tema que nos gusta mucho, que somos muy seguidores de este director, de Quentin Tarantino, ya hace un tiempo que estuve hablando sobre él, pero esta vez les vengo a presentar sobre una película que es su nuevo bebé. Se acaba de surgir, acaba de presentarla en este festival, que es el Festival de Canes, que fue el martes pasado. En este festival presentó su novena película, que se llama Erase una vez en Hollywood, y tuvo muchísimo éxito. Esta película trata sobre Hollywood en 1969, más o menos, de una forma muy extravagante, como ya conocemos el trabajo de este director. También nos trae como... como esta parte que no falta de Quentin, que es sobre toda la matanza y todo esto, nos cuenta sobre la historia antes de los asesinatos de la familia Manson. Esto a finales de los 60's y teniendo como sus principales personajes, como ya conocemos en sus filmes anteriores, a Leonardo DiCaprio, a Brad Pitt. Esta vez se integra Robin, una actriz muy famosa y cotizada en estas películas. ¿Está guapa? Muy guapa. Ok, sí la voy a ver. Entonces, bueno, la película se llama Erase una vez en Hollywood, su noveno trabajo. Todavía, aquí tengo una duda. La verdad es que no le he preguntado, porque luego no platicamos mucho ahí en el Depa. Él dijo que después de 10 películas se retiraba. ¿Cierto? Sí. Va a 9. Va a 9. O sea, le falta una más. Pero esperamos que no llegue pronto. Que se arrepienta. Que se arrepienta y a la décima diga... Otras 10. Otras 50. Once a Point of Time in Hollywood. Erase una vez en Hollywood. Se presenta en el Festival de Carnes en Francia, que es uno de los festivales de cine más importantes. Si ves que el más importante a nivel mundial. Y tuvo una gran aceptación, según tengo entendido. Tuvo una gran ovación. Tuvo una ovación, incluso de 6 minutos de aplausos, porque fue una película muy buena. Tuvo dos horas de espera para que se pudiera rodar, pero sin embargo todos quedaron como muy, muy aceptados ante esta, bueno, casi última película de Quentin Tarantino. Hubo como unos desacuerdos, ¿sabes? Como todos. Esperábamos quizá ya esta trayectoria que llevaba Quentin, que era como... ¿Lo dijo este? Ajá. Sí, todo esto, pero pues nos gusta, nos gusta que nos traiga cosas nuevas, que meta actores nuevos, que veamos caras bonitas como es Leonardo y como es Brasil. Ajá, ok. Como es Demi Ambichir, por ejemplo, así de bonito. También, así de bonito. La verdad es que, bueno, el trabajo de Quentin Tarantino es muy variado. Ya nos mostró a Los Asaltantes con Perros de Reserva, nos mostró a una mujer muy loca con Kill Bill 1, 2, nos mostró el viejo oeste con Yango y todo el asunto de la guerra de secesión. Sí. Los Ocho Más Odiados, que es un trabajo anterior, la verdad es que no lo he visto. Está muy bueno. Es buena. Ahí es donde sale mi Demi Ambichir. La verdad es que en México tenemos tantos bichirs que ya los exportamos al mundo y el primero fue Demi Ambichir con Los Ocho Más Odiados, donde sale de Cantinero, si no mal recuerdo, si no mal estoy enterado porque no he visto la película. Pero, sin duda, esta película que viene ahora, Eras Unas y Jolimos, suena bastante, bastante interesante. Y es muy, muy buena. Tiene mucha aceptación. Sale en julio del 2019, pero en Estados Unidos. Llega a América Latina en agosto de 2019. Muy bien. Así que estaremos al pendiente en agosto para ver esta nueva película, porque la verdad son muy sanguinarias, pero muy divertidas. Son muy buenas, están muy bien hechas. Te la pasas viendo sangre por todos lados, pero de una manera que te disfruta y que quieres más. Eso lo saca. Saca tu lado sanguinario horrible y la verdad es que se disfruta enormemente. Así que esténse al pendiente en julio. Si van a Estados Unidos en julio, pues vayan a verla. Si no, es tendencia de agosto aquí en México. Llega, era ser una vez en Hollywood de nuestro cuente interantino. Claro. Que, vuelvo a decirlo, es Rumi mío en el Vepa. Le pido, por favor, porque nos está viendo. Un saludote para él. Por favor, saca la basura. Te toca sacar la basura. Lava los trastes, por favor. Lava los trastes, porque luego me dejas ahí todos puertas las cacerolas. Entonces, por favor, lava bien lo que usas y saca la basura. Te toca esta semana. Entonces, bueno, ahí está la recomendación de mi querida Yeralina Mej. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Como siempre, me encantó lo que trajiste el día de hoy. Y vámonos. La verdad es que ya nos tenemos que ir. Ya. Ya se acabó el programa, pero... Lo bonito termina. Lo bueno tiene que terminar en algún momento y nosotros los buenos que estamos aquí frente a ustedes tenemos que despedirnos. Pero no sin antes mandar a una canción que la verdad yo jamás en la vida jamás en la vida me he escuchado. Me parece una canción súper horrible, pero debo decirlo, Yeralina escogió. Así que presento tu canción feas. Es una canción que, bueno, a mí me gusta. Es nueva. De un artista que tiene como este tema de boleros, de cosas así bonitas, pero a David no le gusta. Ja, ja. Esta canción se llama Adiós, Adiós del artista Daniel Me Estás Matando. Daniel Me Estás Matando. O sea, ya desde el nombre de Daniel Me Estás Matando. Efectivamente, Daniel Me Estás Matando con tu música. La canción se llama Adiós, Adiós porque tenemos que despedirnos. Ahorita regresamos a despedirnos en forma mientras échale un ojo a Daniel Me Estás Matando. La canción se llama Adiós, Adiós. Ahorita regresamos rapidito. Esto es Enciende la Radio y escucha Geraldine M.G. Rey David Barce. Volvemos. Estamos de vuelta, amigos. Estamos de vuelta aquí en Enciende la Radio y Escucha y acabamos de ver escuchar una canción bien fea que se llama Adiós, Adiós. de Daniel Me Estás Matando que ya lo decidimos. Es como una combinación entre Los Ángeles Azules y Juanes. A mí no me gustó pero Geraldine dice que está muy bonita. Pero está muy buena. Escuchen su último disco y está muy muy bueno. Se los recomiendo. ¿Sí? Pues bueno, yo no lo voy a... Yo deprimiéndome con sus canciones. Yo voy a remotar el disco de Daniel Me Estás Matando en la lista de cosas que Geraldine me recomienda y que no voy a ver jamás en la vida y que solo le doy el avión y le digo que sí para que no se sienta mal. Ahí, en esa lista en primer lugar está Daniel Me Estás Matando con su nuevo disco. Lamentablemente damas y caballeros nos tenemos que despedir. Nos tenemos que ir a esta emisión de 17 de la Radio Escucha se ha terminado por el día de hoy pero no nos podemos ir sin antes recordarles ¿qué les vamos a recordar? Les vamos a recordar nuestras redes sociales para que no tengan ningún pretexto para comunicarse con nosotros. Ya saben que tenemos nuestro Facebook nos pueden buscar como MG Medios en nuestro Instagram como MG-Medios 121 y en YouTube como MG Medios Televisión y también en la plataforma del canal 121 de MediaCom donde el lunes, miércoles y viernes 10 de la mañana 6 de la tarde estamos transmitiendo para todos ustedes. Si no tienen el sistema MediaCom está la aplicación de Aulus Network donde los buscan como MG Irapuato y llevan la señal del canal directamente en su celular también el miércoles y viernes 10 de la mañana 6 de la tarde estamos transmitiendo para todos ustedes. Si solamente pueden escuchar el radio entonces no se preocupen descarguen la aplicación TuneIn donde nos encuentran como Radio MG igualmente lunes, miércoles y viernes 10 de la mañana 6 de la tarde estamos transmitiendo enciende la radio y escucha. El WhatsApp que está disponible para todos ustedes es el 462-157-4522 donde estamos al pendiente de todas sus opiniones sugerencias, mensajes todo lo que nos quieran decir ahí estamos al pendiente Geraldine contesta personalmente todos los mensajes claro que siempre al pendiente de sus mensajes caritos feliz stickers de todo de perritos de gatitos de todo ahí estamos al pendiente de todos sus mensajes además algo que no habíamos dicho anteriormente es que también estamos presentes con nuestras páginas ¿cuál es tu página? Me pueden seguir como Geraldine MG ahí estoy igualmente leyéndolos compartiéndoles un poquito de lo que les traemos aquí en el programa y estoy yo también presente en Facebook como Rey David Barce para cualquier cualquier cosa estamos a sus órdenes así que no hay pretextos no hay pretextos para que nos sigan no nos lleguen no se comuniquen con nosotros no estén en contacto nosotros encantados de la vida pero desafortunadamente por ahora nos tenemos que ir lamentablemente pero regresamos para la próxima semana perfectamente estaremos aquí la próxima semana transmitiendo para todos ustedes con nuevos temas nuevas propuestas culturales nueva música como lo que estamos oyendo está bien padre nueva música bien movida bien movida bien divertida Daniel me estás matando y ya nos vamos esto fue enciende la radio y escucha nos vemos la próxima semana ella es Geraldine MG yo soy Rey David Barce y adiós y y y y y y y y y Gracias.